Buenas tardes, jóvenes, hoy se gradúan de nivel de educación secundaria. Felicidades. Pero la carrera de la vida apenas comienza. Sean cuales sean sus metas, apenas están comenzando a andar el camino. ¿A dónde te llevas los pasos? Eso dependerá de a dónde nos dirijas. Puede que te sigas caminar por caminos fáciles y ligeros, o puede que tus pasos te lleven por sendas duras y difíciles. Pero fija tu mirada en la meta y sigue adelante. El camino siempre sigue adelante, adelante hasta llegar a tu destino. Paca Paredes, Cueca Itzel. Castilleja, Mauricio, Aidi, Sofía. Domínguez Cardona, Javier Neemías. Don Juan Panderas, José Fernando. Escalante García, Mía Mariel. Garza Morales, Ángel Leobar. González Hernández, José Josías. Hernández. Aplausos. Aplausos. Gracias.